Seguimos con más informaciones. Varias querellas fueron depositadas contra el exdirector del INDRI, Frank Rodríguez y Ángel Rondón, acusados por dos ingenieros de extorsionarlos para garantizar sus pagos tras la asignación de obras. Claudia Rodríguez nos cuenta en directo el modo opirandis de esta extorsión y que involucra a una hija. Saludos, muchas gracias. Y en efecto se trata de los ingenieros Alfredo de Jesús Olivo Cruz, así como también Rafael Antonio Fernández, quienes acusan al exdirector del Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos, INDRI, Frank Rodríguez y al empresario Ángel Rondón Rijo de gestionarle cheques por trabajos realizados y quedarse con la mitad de esto pagándoles con cheques personalizados. La condición que Frank Rodríguez le pone a todos estos ingenieros para pagarle es que Ángel Rondón le entregaba la mitad del dinero dos días antes en un cheque, aquí está la prueba, salía el cheque, en el caso de los nueve millones, entonces los cinco millones y pico que quedaban se los repartían entre Frank Rodríguez, Ángel Rondón y su hija. Por eso nosotros entonces estamos poniéndole la querella. Ya anteriormente en el Distrito Nacional le pusimos una querella bajo la misma práctica. Plutarco Jaque es abogado de los profesionales, espera que las autoridades tomen carta en el asunto, porque aseguran tanto Rodríguez como Ángel Rondón Rijo incurrieron en asociación de malhechores, soborno y extorsión. Aquí hay cheques, señores, como este, que de fecha del día 6 de agosto del 2012 estaba hecho y el cheque de Rondón es de fecha nueve, lo que indica que Frank Rodríguez no lo entregó, lo hizo y se quedó con él y tres días después que Rondón hace el cheque para quedarse con la mitad de los cuartos, entonces lo entrega. Así hizo con el de nueve. Por eso nosotros decimos que aquí está tipificado la figura jurídica de la extorsión, asociación de malhechores, prevaricación. Se recuerda que anteriormente se había querellado el ingeniero Félix Radamés Batista, quien asegura que estos de nueve millones de pesos se quedaron con cinco millones. Por el momento son los detalles que les tengo desde la Procuraduría, ahora vuelvo con ustedes al estudio.